¡Aplausos! Un discurso, encontrar la forma de hablar Quiero juntar las palabras, encontrar la forma de hablar Y además, no voy a esperar Y además, quiero descubrir Tu circuerta y seguirme hasta algún lugar Quiero recibir el estímulo justo, antes de seguir hacia allá Y además, no voy a esperar Y además, no voy a esperar En el lugar 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 En el lugar En el lugar No voy a esperar